Gracias, amigo Sanchez Quiero saludar con mucho afecto y con mucho reconocimiento a todos los amigos que de las colonias de Coronavaca hoy me acompañan. Gracias una vez más por estar al lado de su amigo Manuel Martínez Carregos. ¡Aplausos! Saludo con afecto la presencia de mi señor padre, José Manuel Martínez Hernández. Gracias por estar conmigo siempre. Al presidium que me acompaña y a mi compañero de lucha y de batalla, excompañero presidente municipal de Amacozaco y hoy diputado local, al diputado Alfonso Miranda Gallegos. Gracias por estar conmigo. Amigas y amigos, en cumplimiento con lo que dispone el artículo 19, fracción cuarta de la ley orgánica del Congreso de Morelos, presento ante el pueblo de Cornavaca y Morelos, mi informe de actividades legislativas de gestoría que he llevado a cabo durante los dos años de la voz que me he desempeñado como diputado local de la 52 legislatura del Congreso de Morelos. Mi actividad legislativa, tengo a bien hacer de su conocimiento que en estos dos años nos hemos destacado con un alto nivel de productividad legislativa. En el periodo que hoy informo ante ustedes, he presentado 137 iniciativas de ley, 55 ocasiones he intervenido en tribuna y he presentado 20 puntos de acuerdo, lo cual nos ubica en uno de los diputados más productivos del Congreso de Morelos. En este acto realizamos diversas propuestas de reforma a 28 ordenamientos jurídicos de Morelos. Atendiendo a la demanda social y a la inseguridad que vive el Estado de Morelos, el 40% de estas fueron al Código Penal, el 20% a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, y en menor porcentaje, por obviedad de la reforma del Código Nacional y Único al Código de Procedimientos Penales, a la Ley de Salud, a la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor, y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros ordenamientos jurídicos. Nuestra agenda parlamentaria ha respondido a las preocupaciones más sentidas de la población morelense. Como es el conocimiento de ustedes, Morelos ocupa a nivel nacional el lastimoso primer lugar en el delito de extorsión, el segundo lugar en el desecuestro y el no menos sanagüeño cuarto lugar en homicidios dolosos y el mismo cuarto lugar en robo a Benítez. Por tal razón, y por ser sensible a la demanda de la gente, el 55% de las iniciativas que presenté en el Pleno del Congreso de Morelos fueron en relación con la prevención del delito y las sanciones más severas para aquellas conductas delictivas que las heran a los morelenses. En este sentido, produce la siguiente reforma, iniciativa de un proyecto de decreto, que es ante la que se adiciona un tercer pata por el artículo 143 y se creó el artículo 146 FIS, damos el código penal del Estado de Morelos a fin de sancionar un entorde de la pena a los recursos de extorsión en cualquier dispositivo portátil de comunicación electrónica. Presenté también la iniciativa con un proyecto mediante el cual se adiciona el capítulo 12 FIS denominado Robo de Niños y Adolescentes y del artículo 203 del Código Penal para el Estado de Morelos y reformé el artículo 144 FIS del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos que tipifica como delito grave el robo de niños. También presenté la iniciativa con un proyecto de decreto que tipifica el delito de desaparición forzada en el Código Penal del Estado de Morelos. Asimismo, otro 32% de nuestras propuestas se focalizaron a grupos vulnerables a fin de ofrecer mejores condiciones de vida a los que menos tienen a niños, a mujeres, a discapacitados, a la población indígena y a los adultos mayores. En ese sentido, impulsé reformas relacionadas con los derechos humanos y fundamentales de los morelenses. Esto en contra de la discriminación y en materia de educación y salud, entre ellas destacan las siguientes. Iniciativa con proyecto de ley por el que se adiciona una fracción al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de protección a los derechos de las personas con discapacidad. Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se adiciona el capítulo 2.10 denominado maltrato infantil del artículo 203 del Código Penal para el Estado de Morelos. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15.0 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos a fin de prevenir la discriminación. Iniciativa de ley para la prevención y control del dengue del Estado de Morelos. Amigas y amigos, compañeros, líderes de las colonias de Socornavaco, por otra parte, recogí solicitudes de diversos grupos de la población que logré traducir en 20 puntos de acuerdo con base en las demandas de los ciudadanos realicé exhortos a las diferentes autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Los siguientes puntos de acuerdo versaron en la proposición por el que se exhortó al gobernador del Estado para que en los temas que se involucren en acciones de gobierno, sobre todo de infraestructura pública y que de alguna manera afecten a las comunidades o pueblos indígenas de Morelos, se observe el Convenio Internacional 169 sobre la consulta a los pueblos indígenas para que los pueblos originarios participen de manera informada, brevia y libre. También presenté proposición con punto de acuerdo parlamentario por lo que se exhortó respetuosamente al secretario de Seguridad Ciudadana, al entonces secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, el señor Víctor Hugo Valdés Ortiz para que en el ámbito de sus atribuciones implementara un plan emergente contra la inseguridad, la paz y trampante que vivimos en el municipio de Cuernavaca a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social de los que habitan la capital de Morelos. También presenté proposiciones con punto de acuerdo parlamentario con el que se exhortó respetuosamente al presidente municipal del municipio hermano de Temisco, Morelos, el señor Miguel Ángel Colín Nava y a los integrantes de su cabildo para que en el ámbito de sus facultades y instituciones le dieran la atención debida a los ayudantes municipales del municipio de Temisco para que pudieran intervenir y fueran tomados en cuenta como comarca la ley y el propio votado en el municipio. También presenté punto de acuerdo con el que se exhortó al señor presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Morales Barujas, para que privilegiara el gasto de inversión y de obra pública debido a que lastimosamente el gasto corriente y en servicios personales del ayuntamiento de la ciudad capital absorbe el lastimoso 78% del presupuesto de egresos municipales. Asimismo, le solicité un informe detallado de los recursos federales, estatales y municipales que se destinaron a obra pública. En lo que se refiere a la actividad social, para conocer las demandas de la sociedad, realicé más de 76 giras de trabajo que a ustedes les puso. Prácticamente recorrí una vez más toda la ciudad capital y muchas comunidades del estado de Moreno. En este recorrido apoyamos, como siempre lo hemos hecho, a la economía familiar y sobre todo a la gente que menos tiene. En este lapso de mi carrera política como diputado local, en el programa de apoyo a la economía familiar, en dos años de lo que va de mi gestión, entregamos más de 12.000 despensas para apoyar a la gente más necesitada, a la gente que requiere la representación de la ciudad. gestión en obra pública. En la ciudad capital gestioné en mi calidad de deputado y ante el Ejecutivo estatal obras con 5 millones de pesos. Entre ellas destacan la segunda etapa de la ciclopista en Mr. Mosca. Les consta porque por allá traigo San Juan a mis amigos y vecinos que gestioné la pavimentación con congelo hidráulico de la calle subida de Alarcón en Aguatepec y también en el Ciclopista de Plata. La lechumbre de la escuela primaria la ha abogado en la ciudad. que echamos la plaza clínica de la colonia la humilla obras que en mi calidad de deputado no son promesas son realidades para pornavales. Al lado de quien fuera mi coordinador de diputados me refiero al diputado Isaac Pimentel hoy al igual que yo con licencia en el histórico municipio de Gallana en la tierra del Jefe en la tierra de Piñano Zapata Salazar ahí gestioné al lado de mi amigo coordinador de los diputados turistas obra pública que ya en realidad con un conto de 10 millones de pesos que consistieron en la construcción de banquetes de cuarticiones y de junetas en la avenida Morelos y en la carretera Cuauhtla en el pueblo de Muñoz de Pec Morelos. Estimadas amigas y mías señores que me honran y señoras que me honran en el presidio la actividad legislativa social y de historia del periodo de Muñoz la realizamos con amplios y hondos principios de la socialdemocracia en los cuales creo y he cimentado un actuar político desde hace más de 17 años cuando tuve la oportunidad de ser presidente de la comunidad de derechos. en todos los espacios públicos que he ocupado gracias al voto de ustedes gracias a su apoyo y a su confianza he trabajado para mejorar las condiciones de vida de los que habitan con una vaca y morales y morales pero siempre desde mi origen socialdemócrata desde mi origen liberal y humanitario he apostado con políticas públicas para ayudar a la gente que más lo necesita procurando siempre garantizar mejores niveles de bienestar y a ustedes les consta no es discurso son hechos cuando fui presidente municipal de Puebla Baja aumentaron hasta un 161% los patrullajes en la ciudad para velar con los intereses de la física y para comunicar a la gente con esto logramos juntos disminuir los índices delictivos en más de un 6% implementemos ustedes también el 76% del número de becas para estudiantes de todos los niveles en los dos años de nuestro gobierno en Puebla Baja entregamos y fueron beneficiadas más de 7.800 familias con becas para ayudar a la gente que ya nos tiene igualmente de la mano de ustedes se promovió la apertura de 2.218 empresas que generaron 6.241 empleos y que eso generó desarrollo económico sin trascendente en apoyos a la economía familiar en sólo dos años de nuestro gobierno en Puebla Baja distribuimos más de 105.000 despesas y en obras públicas en obra de infraestructura nadie en la ciudad de Puebla Baja ha hecho más que nosotros en dos años ya que aquí con hechos y no palabras hay un claro ejemplo esta techumbre esta unidad deportiva la transformamos en el apoyo de los que viven y habitan y de la ciudad de Puebla Baja y de la ciudad no obras que terminaron como por ahí decían sino que realizamos 57 obras públicas sociales que si me permiten la comparación en tan sólo dos años este gobierno municipal ha logrado 80 obras públicas y sociales nosotros en dos años hicimos 507 obras en beneficio de la gente que más necesitaba en el trabajo y obras de gran impacto ahí está la unidad deportiva y social de Acapacismo en cual recreativo un familiar de Tlantenango la pavimentación y obras adyacentes de Morelos y el grande seguridad de Emiliano Zapata que todos los días beneficia a más de 100 mil aflantes también también logramos que se cambiaran todas las luminarias de la ciudad programa de abasto y de ahorro que aquí si levantan su vista y su mirada se pueden dar cuenta que esas luminarias que cambiamos prácticamente el 100% de las mismas funcionan y no hay que olvidarnos que cuando nos entregaron el gobierno de Cuernavaca la ciudad estaba en penumbras y la ciudad estaba en paz amigas y no solo eso cuando se ha dicho del desempeño de Magdalena Martínez y cuando no hemos ganado con la justicia y con la ley en la mano a esto pasa hay esta empresa de Fulontana que tanto nos criticó que tanto nos juzgó en los medios de comunicación y muchos de ustedes fueron testigos de hace un mes en un juicio que llegó hasta la suprema corte de justicia de la nación ganamos contundentemente a los señadores que denuncian contra los acusillos de la razón y porque con ellos ahorramos todos los meses más de 20 millones de contrabajas y se les pedimos los tantos de la participación amigas y amigos aquí estoy de cara al pueblo de cara a mi gente a los que toda la vida me han ayudado a los que me debe a los que nunca he abandonado me abandonaré pero también aquí está mi señor padre empresario que proviene de la cultura del esfuerzo y a él le consta a él le consta que el imperio como presidente municipal nunca hicimos un negocio al amparo del poder y del conflicto de los intereses una sola factura de gasolina no se compró a las empresas exitosas de gasolineras que cuenta mi señor padre un solo sin una sola nota se gastó en el hotel que me de dar a mi abuela y mi señor padre en el hotel Maraculla al norte de la ciudad producto de que actuamos con honestidad pero además el MIPER este instituto de transparencia de Morelos las cuatro ocasiones que semestralmente nos calificó en ninguna a los de nueve y obtuvimos la calificación más alta en transparencia de la historia de la democracia en mujeres con eso amigos vamos con todos vamos con todos porque cuento con el apoyo de la militancia y del periodismo en Buenavalle por su cuenta con el calabal le cumplió a mi gente con una militancia de más de 17 años dando la cara y hasta la respuesta que nunca he pedido el voto en contra del Partido Revolucionario Institucional por eso el domingo vamos con todos una vez más con unbero convierto al lado de la expediente al lado de la conveniencia y además de la bombada donde esta vocación a pacifidad como esta vocación a la ley y como esta vocación a los intereses de los que quieren resolver las cosas en México y no se escuchan en los papás, y no se van a dar la respuesta. ¡Equí es el primo que lejos! ¡Aquí no nos matan! ¡Aquí no nos matan! ¡Una vez más! 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 ¡Aquí no nos matan! ¡Una vez más! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Le damos la bendita también a Cristino Gómez Acosta, bendecido por todos ustedes. Así mismo le damos la bendita a Eli Salgado. Le damos la bendita a Eli Álvarez. Un llamado más está el diputado saludando a nuestros compañeros de esta reunión que está haciendo hacia este presidio. Vamos a darle de nuevo un fuerte abrazo al diputado Manuel Martínez Carrió. ¡Gracias! 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 Vale la pena recalcar, esperamos que haya el diputado, en el día de este presidio. mencionar que la carrera política de Don Martínez Arroz comenzó ya hace muchos años, cuando él aún era muy joven en las muestras del Partido de la Revolución Nacional, como todos ustedes saben fue candidato a la repartida de Donabaca en dos ocasiones previas a que ganara en el año 2009 y ahora en la localidad del mercado local ha sido el tema de los sectores farmacias que ha dado la profesión de Donabaca en los sectores de Donabaca ¿Qué? 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 Si vecina lo quiere saludar Sí, claro Justo, ¿qué? No, no. No, no. 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 Gracias. Bueno, pues ya viene el diputado a este podium, a este presidium. Les pido de nuevo que lo recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.